Dom, 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 buriru, pipu, payora Dom, 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 buriru, pipu, payora Dom, 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 buriru, pipu, payora Dom, 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 buriru, paya Me cuentan amigo que no dejas la coartada Que sigues metiéndote en camisas de un sebanas Que no quieres nada con lo bueno Que lo bueno para ti no vale nada Te pasa la vida rebotando en las esquinas Entre vicios raros, mujer, suelas y cantinas Dices que es un mito lo del SIDA Que de algo hay que morirse en esa vida No lo tomes sana la ligera Vuelve a hacer por Dios lo que antes serás Toma mi mano viejo amigo y date un chance No ves que tienes un futuro por delante Toma mi mano viejo amigo y date un chance Dale la espada a ese infierno delirante Dile no a las drogas, limpia el alma Que esa vaina de las drogas no es en nada Me cuentan amigo que a tu madre le sacase Las últimas lágrimas y amor para inyectarte Que la calle a veces es como Sodoma Tu madre ha dicho que te perdona No lo tomes sana la ligera Vuelve a hacer por Dios lo que antes serás Toma mi mano viejo amigo y date un chance No ves que tienes un futuro por delante Toma mi mano viejo amigo y date un chance Dale la espada a ese infierno delirante Dile no a las drogas, limpia el alma Que esa vaina de las drogas no es en nada Dile no a las drogas, limpia el alma Que esa vaina de las drogas no es en nada Toma mi mano viejo amigo y date un chance No ves que tienes un futuro por delante Toma mi mano viejo amigo y date un chance Dale la espada a ese infierno delirante Toma mi mano viejo amigo y date un chance Toma el esfuerzo delirante Toma mi mano de las drogas no es en nada O bienise que tienes un futuro por delante Toma mi mano viejo y date un chance Darte un chance Date un chance Date un chance Dale tiene un chance Iglesia La Vida Dime si me va a querer Soy hombre de poco hablar con suelo No tengo na' que ofrecer Un conuco, un gallo y un lucero Vi la luz de la mañana Que entra por mi ventana al cielo Vi los ríos y la montaña Y el viento que peina tu pelo Yo quisiera ofrecerte el mundo Y no puedo La me tiene que ofrecer Tu mirada es lo único que quiero Dormiremos cuando el día Se acueste encima del potrero Y lo brillo harán su canto Entre hierro y casto Soñaremos Y de tanto amor Tu cuerpo hará de mi vientre Lo que espero Un retrato de tu cariño Por favor En una forma digamos Lalo Lalo La 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 La, 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 la... Que el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos Que cantar de guacharaca, saben calcular el tiempo Dicen que viene la hora, mira para ponerlo contentos Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso Vámonos pa' allá, vámonos a su encuentro Dicen que Bolívar trae, furia y coraje por dentro Al ver que nos han quitado, lo que el dejó siendo nuestro Dicen que viene caliente, con nuestro comportamiento Al dejar caer su espada, y también su pensamiento Vámonos pa' allá, vámonos a su encuentro Vámonos pa' allá, vámonos a su encuentro Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo Vámonos pa' allá, vámonos a su encuentro Vámonos pa' allá, vámonos a su encuentro Dicen que viene a caballo, pero trae el agua al trapa Un arsenal de cariño para sembrar en la patria La patria es una mujer y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá Vámonos pa' allá, vámonos a su encuentro Dicen que viene a caballo Pero trae el agua al trapa Una escena de cariño para sembrar en la patria La patria es una mujer y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla Vámonos pa' allá, vámonos a su encuentro Vámonos pa' allá, vámonos a su encuentro Vamos a su encuentro Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo es Trellado y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Traba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubazos y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario La vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellas anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Las montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado la marcha Te dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida El bodeguero Seguida Pues daba Frijole Frijole Cha-cha-cha Siempre en su casa Siempre en su casa Siempre en su casa Siempre en su casa El bodeguero Cha-cha-cha Vete a la esquina La esquina Y lo verás Y lo verás Que atento Siempre Te servirá Anda enseguida Allá Correte allá Correte allá Que con la playa La playa Contra Adelotro Lelo Contra Lado Demostrador Complacente Y ser seguidor Servidor El bodeguero ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo Yo creo Es consecuencia Lo que está El bodeguero Baila 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 La bodega Baila 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 Entre frijoles Papayají Papayají Nuevo ritmo Del cha-cha-cha ¿Qué sucede? El bodeguero El bodeguero Estaba Entre frijoles Cha-cha-cha ¿Ah, no quiere? Toma chocolate Para lo que debe 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 Toma chocolate Toma chocolate Para lo que debe Toma chocolate Para lo que debe Toma chocolate Toma el chocolate y paga lo que bebes. Toma el chocolate y paga lo que bebes. Te sorprende bien. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. No basta, tráelos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No basta con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta, que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta, porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana, es muy tarde Que estoy cansado No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido No basta con creerse en un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca les falta nada No basta, porque cuando quiso hablar de sexo Se te subieron los colores al rostro Y te fuiste No basta, porque de haber tenido un problema Lo había resuelto comprando en la esquina Lo que había No basta, no basta, con comprarle curiosos objetos No basta, cuando lo que necesitas es afecto Aprender a dar valor a las cosas Porque tú no lo esperas Más eterno Más eterno No basta, castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído Si no has caído Si no has caído ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú No basta, no basta 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 No 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 basta 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 Para llegar, reviva la amistad, vamos a andar, hundiendo al poderoso, para llegar, alzando al perezoso, vamos a andar, sumando a los demás, para llegar, con todas las banderas, vamos a andar, trenzadas de manera, para llegar, que no haya soledad. Vamos a andar, que no haya soledad, vamos a andar, que no haya soledad, vamos a andar, para llegar, a la vida. Vamos a andar. Vamos a andar, que no haya soledad. Vamos a andar, que no haya soledad. Vamos a andar, que no haya soledad. Que el amor de padre y madre, no se cansa de entregar. Que deseamos para ustedes, lo que nunca hemos tenido, que a pesar de los problemas, familia es familia, mi cariño es cariño. Oh, 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 oh. Los vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba en sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que haya dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y congruencia frente a la pena Dominando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y cuanto amor Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Amor y control 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 Amor y control